¡Suscríbete al canal! Sí, aquí gozando de un dominguito familiar. Tienen un país maravilloso con gente sumamente agradable. En la esplanada del Monumento a la Revolución puedes andar en bici, patinar, escuchar musiquita, pasear a tus mascotas y para los más atrevidos, el baño de agua o de sol. ¿Te pusieron bloqueador o algo por el estilo? No, es para yo ponerme más morena. ¡Ay, yo qué! Ya ni la burla, perdonan. Bueno, entre fotos, convivencias, los más animados eran todos los chavitos que se divertían de lo lindo como si estuvieran en cualquier balneario. Hay muchas cosas que hacer dentro del DF efectivamente para los que nos quedamos. Me encanta México, es una ciudad preciosa. Pues jefe, esto es lo que se vive en las fuentes del Monumento a la Revolución. Pongan mi Twitter donde quieran, quítese Twitter y yo voy a seguir reportando desde cualquier punto en la República Mexicana. Para quien corresponda, el hermanito. ¡Vámonos adentro! ¡Vámonos adentro!